El expresidente y exsenador Álvaro Uribe presentó el primer borrador del referendo que ya había lanzado el pasado 12 de octubre cuando fue dejada sin efecto la medida de detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema por el proceso que afronta por manipulación de testigos. Entre los 14 puntos de la iniciativa se encuentra la derogatoria de la JEP, la reforma de las altas cortes y la reducción del Congreso. Primer borrador de referendo para la discusión con compañeros del Centro Democrático, de otros partidos, movimientos políticos y sociales. Cuidemos la Amazonía. Se convocaría un referendo constitucional de iniciativa popular. Para la rama judicial se propondrían una o dos altas cortes y pronta justicia. Una o dos altas corporaciones judiciales que no tendrían funciones electorales respecto de otras ramas del poder público. Los magistrados serían mayores de 55 años para periodos personales de 12 años o hasta una edad de retiro forzoso vitalicio, elegidos por cooptación con aprobación del Senado. Se estudian soluciones expeditas a demoras judiciales. Se propone la creación de una comisión legislativa integrada por 30 miembros elegidos por el Senado por cociente electoral, ciudadanos nombrados con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. Esa comisión legislativa implementaría el referendo o propondría al Congreso las medidas y si estas no fueran adoptadas dentro de los siguientes seis meses, el presidente podría expedirlas mediante decretos con fuerza de ley. Se propone un tribunal de aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados. En cuanto a la JEP, se propone derogarla o reformarla de fondo, en todo caso con garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Se podría derogar y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales. Otra alternativa, se reducirían los periodos de los actuales magistrados de la JEP. En todo caso, se proponen garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, la estructura de mando, las reglas operacionales. Los integrantes de la Fuerza Pública, por delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido cinco años de condena efectiva, podrían solicitar la libertad condicional. Se exceptuarían delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado. Se proponen normas para la protección de los líderes sociales. El homicidio en personas consideradas líderes sociales de acuerdo con la ley. Tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales, ni penas alternativas menos severas. Se propone que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no puedan seguir como miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni puedan ser elegidos para cargos unipersonales. Esto sería defecto general e inmediato. La favorabilidad se respetaría en materia penal, que no se eliminarían los beneficios, pero no en participación política. En cuanto al decomiso de sustancias ilegales, se propone que el gobierno pueda ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y su consumo no estén sancionados penalmente. El consumo no se sancionaría penalmente. Las políticas de salud pública, como prevención, rehabilitación y decomiso, serán las únicas aplicables a los consumidores, pero que haya decomiso. Se proponen normas de austeridad en el funcionamiento estatal. Los egresos estatales en nómina directa o indirecta y los gastos de funcionamiento se congelarían en términos reales durante seis años. Menos burocratismo, más inversión social. Se propone la disminución en un 30% del número de congresistas y la congelación del salario en cuantía nominal durante seis años. Eso implica una reducción real año tras año. Todo esto en nombre de que necesitamos menos Estado burocrático, más salud, más educación. En cuanto al avance hacia la equidad, se propone el ingreso solidario del presidente Duque y el bono pensional. Ingreso solidario para las personas de mayor vulnerabilidad, de manera que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definiría la pobreza y la gradualidad para erradicarla. Pero además el Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables, solamente uno por familia. El monto se definiría de acuerdo con las posibilidades fiscales y podría redimirse para emprendimientos del titular. Se reafirma y se fortalece la gratuidad educativa. El Estado garantizará la gratuidad de la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas y solidarias. Gratuidad, libertad, no adoctrinamiento. Hoy existe un monopolio oficial a través de FECOVE que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político. Finalmente, se está proponiendo en este ahorrador la protección remunerada de los ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y el litoral pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el gobierno de acuerdo con criterios técnicos. El cuidado y la remuneración se hará preferiblemente a través de quienes hayan tenido asentamiento en esos territorios como moradores ancestrales e integrantes de comunidades locales. Gracias por ver el video.